...está en la cancha de Boca cuando el equipo anda bien, lo cual es bastante frecuente. 68 millones de recaudación, rebote y el pibe Rodríguez. La nueva estrella boquense, que cambió toda la dinámica del funcionamiento de la delantera, coloca en el minuto 10 del primer periodo, Boca 1, español 0. Ya estaba tranquilo Boca, siguió jugando muy bien, malogrando oportunidades propicias.